¿Qué tiene para decir eso? La ley. Lo que tengo para decir, hoy vi en tapa del país un titular que me produce vergüenza ajena. Eso es lo que tengo para decir. Quiero explicarle a la gente que el doctor Alberto Pérez Pérez, que ya falleció lamentablemente, fue el constitucionalista más importante del Uruguay en 60 años. Para explicarle a la gente lo que representó Pérez Pérez, representó, ¿vieron lo que nos inspira el gach? Bueno, Pérez Pérez es el gach de los constitucionalistas. Es cualquier profesional universitario, cuando se nombra Pérez Pérez, se toca el corazón y da un gesto de respeto. Y me parece que también hay una falta de respeto hacia mí, ¿cómo yo voy a nombrar un informe sin tenerlo? ¿Dónde se ha visto que yo puedo hacer eso? Es más, el informe está acá. Y si se fijan, es el informe preliminar que nos entregó Pérez Pérez. Tiene fecha Nueva York, 9 de julio. ¿Y saben por qué dice Nueva York? Porque además Pérez Pérez era profesor de la Columbia University en Nueva York. Eso era Pérez Pérez. Y creo que es un acto de cobardía y de falta de respeto. Tratar de ensuciar la imagen de Pérez Pérez es una falta de respeto hacia mí. Pero además lo más importante acá es por qué hacen esto. Hacen esto porque quieren tapar que el director del Frente Amplio en Antel, La Rosa, los puso en evidencia con respecto a la pseudo auditoría. y por qué además sigue habiendo un silencio rotundo con respecto a la estrategia de Antel. Entonces, no quieren aclarar nada, quieren entreverar y no nos vamos a dejar entreverar. Aquí las cosas son como son. Antel hay que defenderla, tiene que tener una estrategia.